Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Camila Montenegro, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre la antropometría. Tomemos el lámina, perfecto. Ahora decimos qué es la antropometría. Antropometría es una técnica de mediciones del cuerpo humano que mediante la utilización de diferentes instrumentos permite la evaluación morfológica ya sea transversal o longitudinal de los sujetos. En la práctica de la actividad física, la aplicación de la antropometría permite analizar el desarrollo somático individual y de grupos escolares o practicantes de ejercicios físicos en comparación a la población en general y permite valorar la influencia de los planes, planificaciones y programas para distintos grupos de poblaciones. En los campos de investigación de la antropometría deportiva pueden resumirse en caracterización somática de los atletas por deportes, tratando de establecer la influencia mutua entre la constitución corporal y el rendimiento deportivo. Por otra parte, tenemos la evaluación de la actitud de los niños y jóvenes para deportes específicos a partir del estado del desarrollo físico y su pronóstico como uno de los elementos de las selecciones en distintos niveles del deporte de alto rendimiento. También tenemos la fundamentación de ajustes de reglamentos deportivos, diseño de instrumentos deportivos y otros proyectos de construcción de instalaciones. A su vez, tenemos el estudio de las influencias de planes y programas en educación física y cultura física sobre el desarrollo somático de los escolares y población participante. Y por último, tenemos que mediante tanto antropometría, se registran las medidas directas, podemos decir, las dimensiones del cuerpo en su totalidad o de segmentos corporales. También así como las relaciones de los segmentos, que ya mencionamos anteriormente, respecto a las medidas totales que podemos llamar proporciones. Además de esto, poner en práctica lo que venimos hablando, que es la antropometría o el método antropométrico, resulta muy sencillo, pues el mismo tiene un costo muy bajo y además tiene una sencillez para poder llevar a cabo o poder conseguir o generar los instrumentos y los procedimientos, ¿ok? Por acá tenemos los instrumentos utilizados para la aplicación de la antropometría y existen diversos. Primero, tenemos el antropómetro, ¿ok? Segundo, tenemos la pesa o balanza, o también le podemos llamar peso. Por tercero, tenemos la cinta métrica. En cuarto lugar, tenemos el calibrador epicondilar. En quinto lugar, tenemos el gran compás. Y por último, tenemos el cáliper o calibrador de grasa. Comúnmente se lo conoce o es más, o se le llama comúnmente como calibrador de grasa por su sencillez, para poder nombrarlo, ¿ok? Esos instrumentos que acabo de nombrar o que acabo de mencionar nos permiten realizar mediciones de longitudes, pliegues cutáneos, circunferencias, diámetros corporales y volúmenes, ¿ok? Ahora vamos con las mediciones antropométricas. Entre las mediciones antropométricas, ¿ok? Tenemos que, para poder llevar a cabo la realización de diferentes mediciones, tenemos que tener conocimientos previos en anatomía humana. ¿Por qué? Ya que es muy, muy necesario tener estos conocimientos ya como base para poder saber la ubicación de diferentes puntos antropométricos a tomar como referencia cuando se realizan las mismas, debiendo hacer un adecuado marcaje en el cuerpo del sujeto en diferentes puntos que servirán como referencia, ¿ok? Estas referencias son, viendo el esqueleto de la izquierda, que es la vista anterior, ¿ok? Comenzamos desde la cabeza, hablamos del vértex, de la glabela, el acromial, el mesoesternal, el chifideo, el radial, el iliocrestideo, el ilioespinal, troncatéreo, estiloideo y dactiloideo. Vámonos un poquito más abajo a las extremidades inferiores. Tenemos el tibial lateral, el tibial medial y, por último, tenemos el maleolar tibial, ¿ok? Ahora vamos con el esqueleto en vista posterior, que está situado al lado derecho. Comenzamos desde la cabeza, con el cráneo, las siete vértebras cervicales, la escápula u homoplato, doce vértebras dorsales, el húmero, las costillas, apófisis olecraniana, el cúbito, radio y carpo, etacarpo y falanges, el ilión, el sacro, cocis, ischión, el fémur, y para finalizar, tibia, peroné y calcáneo. Perfecto. Ok. Ahora, yo voy a nombrar cuáles son los procedimientos para realizar como tal el marcaje. Vale. Voy bajando acá a la lámina. Tenemos que, como procedimiento para la realización del marcaje, tenemos primero la marca acromial, que se encuentra situada a la altura del hombro. Ok. Tenemos la marca radial, que se encuentra a la altura del codo. Tenemos la marca media acromial radial, que es decir, es la que se encuentra en la mitad entre la acromial y la radial. Ok. Justo en ese segmento. Tenemos la marca del panículo del tríceps. Ok. En la parte posterior. Tenemos la marca del panículo del bíceps. Es decir, en la vista anterior del esqueleto. Tenemos el punto ángulo inferior de la escápula. Ok. Lo que comúnmente nosotros conocemos como la paleta. Ok. La marca del panículo subescapular. Ok. Que en el mismo punto que habíamos nombrado anteriormente. Ok. La línea axilar media. También tenemos marca crestiliaca. ¿Vale? La marca panículo crestiliaca. Un poquito más arriba que la anterior. La marca ilio espinal. Ok. La marca panícula subespinal. Supraespinal, perdón. Tenemos la marca... Ajá. El panículo supraespinal. Ahora tenemos acá la marca del panículo abdominal. Que se encuentra situado justo a la altura del ombligo. Tenemos la marca del panículo del muslo. Decimos el panículo ahí justo en la mitad. Ok. Entre la cadera y la rodilla. La marca del panículo del muslo lo tenemos acá. Ok. La marca del panículo de la pantorrilla. Como nosotros lo conocemos, batata. Ok. Y ahora sí. Vamos con... Vamos con lo que es... Las... Mediciones. Ok. Cuando hablamos de las mediciones, tenemos que tener en cuenta que... Se propone la descripción de las mediciones antropométricas establecidas por la Sociedad Internacional para el avance de la quineantropometría. La ISAC. Ok. Y estos son algunos de los procedimientos para la realización del marcaje. Vale. Tenemos que... Tenemos la medición del peso. Descripción de la medición del peso. El peso es una de las variables antropométricas más comunes. Se le coloca al sujeto en posición de atención antropométrica. Esta posición se adopta con el cuerpo recto. La vista al frente. Los brazos a los lados. Como lo vemos en la imagen. Ok. Los brazos a los lados. A los lados del cuerpo. Los talones se acercan a la línea media del cuerpo. Mientras que las puntas se dirigen ligeramente hacia afuera. Ok. Cuando hablamos del equipo utilizado para la medición del peso. Decimos que se pueden utilizar balanzas de plataforma con pesas deslizables, electrónicas o las de baño. Teniendo en cuenta o en cuidado de recalibrar siempre las últimas... De recalibrarlas siempre antes de poder llevar a cabo el pesaje de una persona. Ok. También la apreciación mínima debe ser de un cuarto de kilogramos. Ok. Y en las actividades prácticas de la unidad curricular se utilizarán pesas de baño con apreciación en un quinto de kilogramos. Además, porque tenemos por otra parte la técnica de medición del peso. Para llevar a cabo la técnica de medición del peso que vamos a hacer. Una vez llevado a cero como tal el peso a la línea de referencia. El sujeto se debe parar en el centro de la plataforma. Descalzo y con la menor cantidad de ropa posible y sin que su cuerpo entre en contacto con objetos aledaños. O sea, hay un objeto extra, va a ser un peso extra. Y la idea es que sea lo más exacto posible. Una vez adoptada la posición referida, se efectúa la lectura de kilogramos. Y de un quinto gramo. Ok. Ahora vamos con la talla del pie. Ahora vamos con la talla del pie. Ok. En la talla del pie tenemos que la descripción de la talla del pie es la distancia máxima entre la región plantar y el vértice. En un plano sagital es el mejor indicador de la talla de los sujetos y sus límites óseas. Lockman, Roche y Martorell en 1988 dice que esta está integrada por la suma de tres componentes. Cabeza, cuello, tronco y extremidades inferiores. La talla depende, entre otros factores, de los progenitores. Posibilidades genéticas que se logran cuando las condiciones ambientales son óptimas. Según Jordan, en 1977. Por otra parte, tenemos que los equipos utilizados para la medición de la talla. Ok. Tenemos que para la medición de la misma, de la red corporal, se utilizan estadiómetros fijos o móviles. En casos extremos, se puede adosar una cinta métrica en la pared, cuidando de que ésta tenga una dirección vértica. Entre las técnicas de medición de la talla, tenemos que la posición que adopte la persona durante la medición es de suma importancia, independiente del equipo utilizado. ¿Vale? La persona tiene que estar descalzo, igual, con la menor cantidad de ropa posible, a fin de divisar claramente todas las partes del cuerpo. El sujeto también se coloca de pie sobre la superficie plana, la cual debe estar en un ángulo recto con respecto al estadiómetro. Los talones deben estar unidos, tocando la superficie vertical, donde está colocado el aparato, con los bordes internos. De los pies en un ángulo aproximadamente de 60 grados. El sujeto debe inhalar profundamente y mantener la posición erecta sin alterar la carga transmitida al piso a través de los pies. Se baja el cursor del estadiómetro y se coloca firmemente sobre el vértice y se realiza la lectura. La medición se registra hasta el 0,5 centímetros más cercano. Ahora vamos a hablar sobre los panículos. Los panículos se refiere a la cuantificación de una doble capa de piel, de tejido adiposo subcultáneo, localizado en diferentes puntos anatómicos. La utilización de los panículos es doble. En primer lugar, proporcionan un método relativamente simple para estimar la disposición general. Y en segundo lugar, permiten determinar la disposición relativa del tejido adiposo en diferentes sitios del cuerpo. Los equipos para medir el grosor del tejido adiposo pueden ser varios, existen diversos en el mercado. Desde calibradores, siendo los más populares, el Hold Time, el Lafayette Carpenter y el Sling Weed, cuyas apreciaciones van de 1 a 5 milímetros a 1,0 milímetros. Los valores que se obtienen con los mismos pueden presentar diferencias, por lo que siempre se tiene que reportar con cuál equipo o con cuál marca de equipo se está trabajando para saber cuál es el rango de diferencia. Entre las técnicas de medición del grosor del tejido adiposo, vemos que es necesario hacer un mínimo de dos mediciones en cada sitio de referencia. Si la diferencia entre ambas mediciones es mayor al 5%, debe realizarse una tercera. Y por último, tenemos que promediar dos valores más representativos del punto anatómico. En cuestión, debido a la apreciación de dos calibradores utilizadas en ocasiones, se establece una diferencia mayor de un milímetro como criterio para efectuar una tercera medición. Una tercera medición. Los procedimientos para medir el grosor del tejido adiposo comprenden una serie de pasos, los cuales permiten obtener medidas confiables. Primero se debe visualizar el lugar donde se realizará la medición, marcando el punto de referencia con un lápiz o con un bolígrafo o esfero, como le quieran llamar. Luego se toma fuertemente el panículo a nivel de la manca con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda. Y teniendo cuidado de no soltarlo hasta que no finalice la medición. Con la mano derecha se sujeta el calibrador, haciendo presión para separar las ramas. Luego se separan las mismas en el ángulo recto con respecto a la dirección del pliegue. En una distancia aproximada de un centímetro de los dedos. Después de liberar la presión ejercida por la mano, se espera dos segundos para retroceder y efectuar la lectura, repartiendo en milímetros. Finalmente se retira el instrumento, se suelta el pliegue y todas las mediciones se realizan en el lado derecho del cuerpo. Ok, ahora vamos un poquito más a fondo con los panículos. Tenemos el panículo adiposo del tríceps. Tenemos que en el panículo adiposo del tríceps, la descripción de esta es que el espesor del pliegue cutáneo ubicado sobre el músculo del tríceps en el punto mesobranquial entre la cromión y el olecranón es una medición utilizada con frecuencia en estudios antropométricos porque se relacionan de forma aceptable en o con el porcentaje de grasa corporal y el nivel nutricional. Ok, el procedimiento para poder medir el panículo adiposo del tríceps. Ok, lo vemos acá en la imagen que queda en la parte del bracito. El sujeto se tiene que colocar de pie, con los brazos colgando a lo largo del cuerpo y el evaluador se ubica detrás del brazo derecho. Toma el panículo, como habíamos dicho anteriormente, con el dedo índice y el pulgar en dirección al eje longitudinal del miembro y pues realiza la medición. Vamos con el próximo, que es el panículo adiposo subescapular. Tenemos que la cuantificación del tejido adiposo localizado inmediatamente debajo del ángulo inferior de la escápula, que habíamos dicho que esta era comúnmente conocida como la paleta, en combinación con otros panículos se convierte en un estimador de la grasa corporal total. Entre los procedimientos para la medición subescapular, el sujeto se debe ubicar de pie adoptando una postura relajada, con los brazos colgando a los lados del cuerpo, igual que el anterior, y el evaluador debe estar situado por detrás de él. Después de palpar como tal la escápula, toma el panículo por debajo del ángulo inferior de esta y en dirección diagonal o inclinada, inferolateralmente, unos 45 grados, siguiendo las líneas del clivaje de la piel, ¿ok? Coloca el calibrador y efectúa la medición. Vamos con el panículo adiposo del bíceps. El espesor del pliegue cutáneo ubicado en el punto más protuberante del músculo del bíceps, en el cual se puede ser visualizado lateralmente, ¿ok? ¿Por qué lateralmente? Porque, pues, a simple vista es mucho más sencillo verlo de forma lateral el panículo que verlo de manera frontal si no se tiene una buena perspectiva o una buena cámara fotográfica. Se utiliza también conjuntamente con otros espesores grasos para la estimación de la densidad corporal, ¿ok? El procedimiento para la medición del panículo del bíceps, el sujeto se tiene que colocar de pie con los brazos relajados, colgándolo a lo largo del cuerpo, y el evaluador tiene que estar ubicado de frente al sujeto, ligeramente a la derecha, y toma el panículo, ¿ok? En dirección al eje longitudinal del brazo y efectúa dicha medición. Ok, vamos con el panículo adiposo de la cresta ilíaca. Es un pliegue graso localizado inmediatamente por encima de la cresta ilíaca, ¿ok? En coincidencia con la línea ilioaxilar media, ligeramente inclinado en dirección lateral y hacia el medio del cuerpo. Es equivalente al descrito por Düring y Wosemaly en el 1974 como supriliaco. El procedimiento para la mención de la cresta ilíaca es muy similar a los anteriores. El sujeto se coloca de pie con el brazo, pero esta vez tiene una variante. Cuando se coloca de pie, coloca el brazo derecho elevado hasta la horizontal, ¿ok? El evaluador debe colocarse del lado derecho y palpar con los dedos el sitio de la referencia, ubicado por encima de la cresta ilíaca, haciendo que sus dedos se deslicen por encima de la misma y una vez localizado el sitio, toma el panículo con dos pulgadas e índice en dirección señalada y efectuada y en la dirección señalada y se lleva a cabo o se efectúa la medición, ¿ok? Vamos con el panículo supraespinal, ¿ok? El panículo supraespinal, decimos que el panículo localizado en el punto del cruce de las líneas que unen el borde axilar anterior y se une con la espina ilíaca anterior superior y la proyección horizontal en nivel superior de la cresta ilíaca en dirección diagonal a unos 45 grados con respecto a la horizontal siguiendo la línea de clivaje de la pie, ¿ok? El procedimiento para la medición del panículo supraespinal, el sujeto se tiene que colocar de pie en posición relajada, con el brazo derecho separado del cuerpo y el evaluador se tiene que situar lateralmente respecto al individuo y ubica el punto anatómico de referencia para realizar como tal la medición, ¿ok? Ahora vamos con el panículo adiposo del abdominal, ¿ok? Tenemos que el tejido adiposo ubicado en la región mesagástrica derecha adyacente al ombligo y separado de este aproximadamente unos 5 centímetros. Es un panículo utilizado con bastante frecuencia en estudios de composición corporal, ¿ok? El mismo varía considerablemente con reducción del peso. El procedimiento para llevar a cabo la medición del panículo abdominal, el sujeto se tiene que colocar de pie en posición recta, adoptando una postura natural y media inspiración, ¿ok? La cual sostiene durante el proceso de respirar normal, ¿ok? El evaluador se ubica frente al individuo y realiza la medición pues tomando el panículo en sentido vertical, ¿ok? Vamos a la siguiente lámina. El panículo adiposo abdominal. Lo tenemos acá. Ahora el panículo adiposo del muslo anterior, ¿ok? El grosor del panículo localizaba la parte anterior del músculo en el punto medio de la distancia entre el pliegue inguinal y el borde proximal de la rótula, ¿ok? El panículo posee una correlación entre moderada y alta con la densidad corporal, estimada con la pesada hidrostática. Es uno de los panículos seleccionados y en la integración ecuacional para la determinación de la densidad corporal a partir de las mediciones antropométicas, ¿ok? El procedimiento para la medición del muslo anterior, el sujeto se tiene que situar de manera tal de que la rodilla que es flexionada, es decir, el sujeto puede sentarse, ¿ok? Y que la rodilla quede flexionada en un ángulo recto, y también puede estar parado con el pie sobre un banco, es válido también cualquiera de las dos. De manera de que la rodilla quede flexionada en un ángulo recto. Mide la distancia, además, la persona tiene que medir la distancia entre la línea inguinal y el borde superior de la rótula. En ese nivel se tiene que efectuar la marca, ¿ok? La medición se realiza con una rodilla flexionada. Si existe, en tal caso, una dificultad para tomar el panículo con los dedos cuando se flexiona la rodilla, puede extenderse la rodilla para disminuir la tensión que se genera en el músculo como tal, ¿ok? Vamos a la próxima lámina. Tenemos el panículo de pozo de la pantorrilla medial, ¿ok? La descripción es, pues el tejido graso localizado al nivel máximo del perímetro de la pantorrilla a la altura del punto medio de la cara interior. Es importante en la predicción de la cantidad total del tejido de pozo y en la evaluación del comportamiento conductivo de la grasa corporal, ¿ok? El procedimiento que se tiene que llevar a cabo para la medición de la pantorrilla medial es que las mediciones pueden efectuarse de dos maneras. Con el sujeto sentado en un banco y las rodillas como tal flexionadas aproximadamente a unos 90 grados. En este caso, el evaluador se coloca en cunclillas para poder estar a la altura del punto anatómico en referencia, ¿ok? Y poder realizar dichas medidas. Si el sujeto se encuentra parado, debe colocar el pie sobre un banco en posición que permita mantener la rodilla flexionada en un ángulo recto. El evaluador solo debe inclinarse un poco para efectuar la medición y este último procedimiento resulta más cómodo que el anterior y en todo caso el panículo se toma en dirección al eje longitudinal del mismo. ¿Ok? Vamos con las circunferencias, ¿ok? Las circunferencias son las mediciones antropométricas que cuantifican tanto el perímetro de los segmentos corporales como su sección transversal aproximada. En combinación con los panículos, yodiámetros permiten producir ecuaciones para la estimación de la composición corporal e índice de estado nutricional. Las más comunes son la cefálica, cuello, hombros, tórax, abdominal, uno y dos, y máxima, caderas, bíceps, con el codo extendido, bíceps contraído, con el codo flexionado, antebrazos, muñecas, muros, rodillas, pantorrillas y tobillo. ¿Ok? Equipos de medición para las circunferencias. En los equipos de medición para las circunferencias tenemos que... Ya va, no voy a cambiar aún de lámina, ¿ok? Entre los equipos de medición de las circunferencias tenemos que se utiliza la cinta métrica del nylon. ¿Ok? Aproximadamente 7 milímetros de ancho, graduadas en centímetros y milímetros blancas, con las escalas en color negro, o cualquier combinación de colores que produzca un buen contraste. Deben calibrarse antes de cada sesión en medición, desechando las que por estiramiento no concuerden con el patrón de referencia. Los aspectos en generales, como tal de las mediciones de las circunferencias, tenemos que las mediciones, independientemente del perímetro que se seleccione, son realizadas con el extremo contenido de cero en la mano izquierda, exceptuando la cefálica. El recorrido de la cinta alrededor del cuerpo es perpendicular del eje longitudinal del segmento medido. ¿Ok? La tensión también aplicada de la cinta debe ser muy suave y constante, de manera tal de que no comprime el tejido ubicado debajo de ella, exceptuando la cefálica, en la cual hay que mantener una tensión mayor en la cinta, a objeto de comprimir el cabello y el tejido del cráneo. De esta manera se evita la introducción de errores en las mediciones por la compresión excesiva del tejido de pozo subcutáneo. ¿Ok? En las líneas generales se acepta que la tensión de la cinta debe ser tal que permita a la superficie medir entre su totalidad en contacto con ella y que la misma pueda mantener el sitio adecuado durante el proceso de medición. Los valores se reportan en centímetros y milímetros, no podemos olvidar eso. ¿Ok? Ok, a continuación vamos a describir las siguientes circunferencias. Ahora sí, vamos con la circunferencia de la cintura. ¿Ok? Vamos que el perímetro mínimo localizado entre la parte más baja de la caja torácica y la cresta ilíaca corresponde a los que comúnmente se conocen como la cintura natural. En algunas personas obesas, con la cintura visualmente difícil de localizar, la misma se puede ubicar palpando debajo de la costilla 12 o la décima segunda o la flotante más baja. ¿Ok? El procedimiento para llevar a cabo la medición del perímetro de la cintura, tenemos que el evaluador se sitúa frente al sujeto, ubica el sitio de medición, pasa la cinta alrededor del mismo, situando que siga una trayectoria horizontal en todo momento del recorrido. seguidamente efectúa la lectura y al final, o sea, seguidamente efectúa la lectura al final de una inspiración normal y anota el resultado en centímetros y milímetros. ¿Ok? Vamos con la circunferencia abdominal, descripción de la ubicación del perímetro abdominal a nivel umbilical. ¿Ok? Vemos que el perímetro de la región abdominal está localizado a la altura del ombligo, como lo vemos en la imagen, y aproximadamente a nivel de la cuarta vértebra lumbar, en la parte posterior del tronco. ¿Ok? El procedimiento para la medición del perímetro abdominal, el sujeto se tiene que colocar de pie en posición erecta, los brazos ligeramente separados a los lados del cuerpo, y el evaluador se tiene que ubicar frente al mismo, y colocar la cinta de manera que siga una dirección horizontal, y que pase a la altura del ombligo. ¿Ok? La lectura de la medición se realiza al final de una inspiración totalmente normal. ¿Vale? Ahora vamos con la circunferencia de la cadera. ¿Ok? Ahora en la circunferencia de la cadera, el perímetro localizado a nivel de la máxima portuberancia posterior de los glúteos, como vemos en la imagen, la cinta métrica pasa totalmente a la altura de los glúteos, posición que coincide con la parte anterior, en la mayoría de los casos con la sínfisis pubiana. ¿Ok? El procedimiento para llevar a cabo esta medición, el sujeto tiene que colocarse del lado, perdón, el evaluador tiene que colocarse del lado del sujeto, del lado derecho del sujeto, quien debe estar parado con los pies juntos, ¿Ok? Debe pasar la cinta describiendo la circunferencia por todos los puntos de referencia, y colocar la posición de medición, efectuar la lectura, como habíamos dicho anteriormente, en centímetros y en milímetros. ¿Ok? Vamos al siguiente, que es la circunferencia del muslo medio. ¿Ok? Circunferencia perpendicular del eje longitudinal del muslo, al nivel del punto intermedio, entre el trocánter mayor, y el extremo distal del cóndilo lateral del femur. ¿Ok? Al nivel de la interlínea articular. El procedimiento para llevar a cabo esta medición, ¿Ok? Del muslo medio, el sujeto se debe colocar de pie, con las piernas ligeramente separadas, y el peso del cuerpo uniformemente distribuido, con los dos pies. El evaluador se sitúa al lado. O sea, al lado, no cualquier lado, al lado derecho, y pasa la cinta alrededor del muslo, al nivel del sitio de referencia, y realiza la medición. Siempre decimos, ¿Por qué el lado derecho? Porque del lado derecho, es que se deberían hacer las muestras o las medidas. ¿Ok? Vamos ahora, con la circunferencia de la pantorrilla. El perímetro máximo localizado sobre los gemelos, en un punto perpendicular, el eje longitudinal de la pierna. Conjuntamente, el panículo de la pantorrilla, se utiliza para determinar la sección transversal, magra de este segmento corporal. El procedimiento para llevar a cabo esta medición del perímetro de la pantorrilla, el sujeto se efectúa de pie sobre un banco, con una altura aproximada de 50 centímetros. ¿Ok? Separando las piernas, más o menos, a unos 20 centímetros, y el evaluador debe ubicarse detrás de la persona, para poder medir, y debe colocarle la cinta en el sitio descrito, que habíamos dicho que es en la pantorrilla, perpendicularmente al eje longitudinal del miembro, desplazándola hacia abajo, hasta localizar el perímetro de mayor grosor. Seguidamente, se efectúa la lectura, en medición como lo hemos dicho anteriormente, en centímetros y milímetros. ¿Vale? Circunferencia del brazo con codo extendido. ¿Ok? Tenemos que, el perímetro máximo a nivel medio, al nivel medio del brazo, en el punto intermedio entre el olecanón y el acromión, que es el punto mesobranquial, con el codo mesobranquial, perdón, con el codo extendido. Esta circunferencia proporciona, un buen índice de reserva energética, y de masa proteica del cuerpo. En combinación con el panículo del tríceps, permite calcular el área del brazo, alas del tejido adiposo, y el magro de este mismo segmento corporal. ¿Ok? Tenemos que también, tenemos también variables de gran importancia, en la determinación del estado nutricional de las personas. ¿Ok? El procedimiento para medir el perímetro del brazo, con el codo extendido, es el siguiente. El individuo debe colocarse de pie, evidentemente, con el brazo colgado, colgando libremente. El evaluador debe colocarse de la parte lateral derecha del sujeto, y localiza el punto de referencia, y pasa la cinta alrededor del segmento. ¿Ok? Alrededor del segmento, siguiendo una línea de dirección perpendicular, en el eje longitudinal, y el mismo se efectúa, y ahí al momento, pues se efectúa la medición. ¿Ok? Vamos a la próxima. La circunferencia del brazo contraído, con el codo flexionado, como vemos en la imagen. ¿Ok? El máximo perimetro del brazo, localizado a nivel medio del bíceps, contraído, punto de mesobraquial, el codo flexionado. ¿Ok? El procedimiento a seguir, para poder hacer la medición, de este perimetro de brazo contraído, con el codo flexionado, es el siguiente. El individuo se coloca de pie, con el codo flexionado, el evaluador se debe ubicar al lado derecho del sujeto, y luego, se adopta una posición requerida, el evaluador pasa la cinta métrica alrededor del segmento, y en una dirección perpendicular, al eje longitudinal del brazo, ¿Ok? Se realiza. Se hace el eje longitudinal del brazo, el sujeto contrae el músculo, y al momento, el sujeto contrae el músculo, es que se realiza la lectura de dicha medición. ¿Ok? Ahora vamos con, los diámetros corporales. ¿Ok? Diámetros corporales, tenemos la, ¿Ok? Es la medición de la amplitud delimitada, por dos puntos óseos. ¿Ok? En algunos casos, se utilizan para determinar el tipo corporal, por ejemplo, el somatotipo. En otras oportunidades, como el integrante del grupo de variables antropométricas, empleadas para los procesos de fraccionamiento del peso corporal. ¿Ok? Los más comunes son el biacromial, bideltoides, tórax transversal, tórax antero-posterior, bilíaco, el vitrocante, rodillas, tobillos, muñecas y codos. ¿Ok? Cuando hablamos de equipo utilizado, para medir los diámetros corporales, hablamos que se utilizan antropómetros de diferentes longitudes, que van desde 20 centímetros a los 60 centímetros, con escalas, con escalas, pues divididas en centímetros y milímetros, como hemos hablado anteriormente. Se pueden utilizar los dos. ¿Ok? Uno, cuyo rango de medición va de 0 a 20 centímetros, y el otro que va hasta los 60, como vamos a decir. La precisión de cada aparato, debe chequearse siguiendo las técnicas convencionales empleadas, para la calibración de pernières, utilizando como referencia, los de comprobada fidelidad. ¿Ok? Tales como, Mitutoyo, Japan Inc. ¿Ok? Japan. Mitutoyo Japan Inc. ¿Ok? J-Pan. Vamos a ver. Ok. Ahora, seguimos acá. Equipos. Ok. Vamos con los aspectos generales, los aspectos generales, de las mediciones de los diámetros corporales. Decimos que las mediciones de los diámetros corporales, pueden realizarse con bastante precisión y confiabilidad. Por cuanto a las mismas, exceptuando las del, el bideltoides, y se efectúan hueso a hueso, comprimiendo el tejido blando que queda debajo de las ramas del aparato. Para la realización de cualquier, de cualquier medición, ¿Ok? Debe ponerse en especial atención a la colocación de las ramas del antropómetro, sobre los sitios previamente definidos, y el aparato sigue una trayectoria perpendicular al eje del segmento medir en cuanto ello sea posible. La lectura de la medición debe hacerse o realizarse hasta el milímetro más cercano, cuando el antropómetro esté en su sitio y ejerza la presión correspondiente. A continuación vamos a describir los siguientes diámetros corporales, ¿Ok? Tenemos el diámetro del húmero, codo, ¿Ok? Decimos que la determinación de la distancia comprendida entre los epicóndilos humerales, con el codo flexionado en un ángulo de 90 grados, es un buen índice de la masa esquelética, y ha sido utilizado como representativo de la corpulencia. Entre el procedimiento de la medición del diámetro húmero del codo, tenemos que el individuo se coloca de pie con el codo flexionado en ángulo recto, se coloca los epicóndilos humerales con los dedos de ambas manos, y se aplican las ramas del antropómetro sobre dichos puntos, los que ya venimos hablando, es un ángulo de bisecte al formado por el codo, ¿Ok? Se ejerce una firme presión y se efectúa la lectura de la medición, ¿Ok? Vamos con el diámetro del fémur, la rodilla, ¿Ok? La distancia de la línea recta entre los epicóndulos femorales, con la rodilla flexionada a 90 grados. Esta medición es utilizada como referencia de la masa esquelética, ¿Ok? Además, se emplea para el cálculo del somatotipo y el fraccionamiento del peso corporal. Procedimiento para la medición del mismo, ¿Ok? Tenemos que el individuo se sienta con los pies apoyados en el piso, separados entre sí, aproximadamente unos 40 centímetros, y el pie montado sobre un banco. El evaluador toma el vernier con ambas manos, ¿Sí? Y se ubica frente al sujeto o de pie en cumplidas, como lo vemos ahí en la imagen, el evaluador de frente al sujeto. Según sea el caso, localiza los epicóndulos y con los dedos del medio, seguidamente coloca las ramas del antropómetro sobre los sitios de referencia, ejerce una firme presión y efectúa dicha lectura. ¿Ok? Por otra parte, también, todas estas mediciones serán recogidas en una planilla establecida por la Sociedad Internacional para el Avance de la Quineantropometría, para los fines que contempla los datos generales del evaluado, como su nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, fecha de realizada la medición, nombre del medidor, nombre del evaluador. ¿Ok? Y todos estos datos unidos en las mediciones propiamente realizadas, peso, hayas, circunferencias, perímetros, pliegues, cutáneos, diámetros, nos permitirán realizar análisis del evaluador del sujeto. ¿Ok? Ahí estaba lo que estaba mencionando. ¿Ok? Y aquí tenemos la planilla de la cual estamos hablando. No sé si se percibe bien, pero, pues, vamos a tratar de... Ajá, ok. Aquí sí la pusimos un poquito más en Zoom, y la podemos ver un poquito mejor. Aquí tenemos, donde dice nombre, nombre, la medición, el número. ¿Ok? Tenemos el día, mes, fecha, o sea, en la fecha de mediciones, día, mes y año, la fecha de nacimiento del sujeto, del evaluado, no del evaluador. ¿Ok? Tenemos el medidor, el anotador. ¿Ok? Y aquí donde dice básicos, esto es todo lo que veníamos hablando. ¿Ok? Tenemos la masa, o sea, el peso, en kilogramos, la talla, en los pliegos que tenemos en milímetros, lo ponen ahí dentro de paréntesis, los pliegos que tenemos el tríceps, el subescapular, el bíceps, la cristiálica, el subespinal, el abdominal, el muslo frontal, la pantorrilla medial. Ahora los perímetros, vamos en los perímetros... Hablamos de las circunferencias como tal. ¿Ok? Brazos relajados, brazo flexionado, cuando lo estamos flexionando acá, la cintura, la cadera máxima, la pantorrilla máxima. ¿Ok? Y los diámetros. Cuando hablamos de diámetros, hablamos del húmero y del femur. Perfecto. Ahora vamos con la... Vamos a ponerlo un poquito más. Ahí, esa señal. Ok. Vamos con la... Ahí. Perfecto. Un poco allí. Ok. Vamos con la... Determinación del somatotipo. Por ahí ir culminando. Una de las características que podemos estudiar de los individuos es la forma del cuerpo humano. El somatotipo es uno de los métodos para evaluar el físico en tres dimensiones referidas como endorfismo, perdón, endomorfismo, relacionado con la adiposidad. ¿Ok? El mesoformismo, mesomorfismo, perdón, decimos otra vez, las referidas como el endomorfismo, relacionado con la adiposidad, el mesomorfismo, que es el desarrollo osteomuscular, y el ectomorfismo, o la línea relativa. ¿Ok? O la linealidad relativa. La evolución de los estudios de somatotipo nos ha llevado a considerar de qué forma es el cuerpo de un fenotipo. Y este se refleja de forma que se exhibe una persona en el momento del cual se obtienen las mesas. ¿Ok? Seguimos un poquito más a fondo, pasamos acá de lámina, esa dice mucho mejor. ¿Ok? Vamos como tal con el endomorfismo, o el endomorfo, que es el primer componente. ¿Ok? El término se origina de endoderma, que es que en él el embrión origina un tubo digestivo y sus sistemas auxiliares, masa visceral, indican predominó el sistema vegetativo y la tendencia a la obesidad. ¿Ok? Los endoformos y endomorfos, perdón, los endomorfos se caracterizan por un bajo peso, por un bajo peso específico, razón por la cual flotan fácilmente en el agua y su masa es plácida y sus formas redondeadas. ¿Ok? Si va acá la imagen, tenemos la clasificación de los endomorfismos y su característica de 1 a 2.5 baja adiposidad relativa, poca grasa, poca grasa subcutánea y los condilos, los hilos subcutáneas y los contornos, perdón, musculares y óseos son visibles. ¿Ok? Ahora tenemos de 3 a 5 moderada adiposidad relativa, la grasa subcutánea cubre los contornos musculares y óseos y percibe una apariencia más blanda. De 5.5 a 7 ¿Ok? Alta adiposidad relativa, la grasa subcutánea es abundante, se nota redondez en el tronco y extremidades y hay mayor acumulación de grasa en el abdomen. Y de 7.5 a 8.5 extremadamente alta adiposidad relativa, se nota excesivamente acumulación de grasa subcutánea y grandes cantidades de grasa abdominal en el tronco. Hay concentración de grasa próxima en extremidades. ¿Ok? Entonces bajamos acá la próxima lámina y vamos a el mesomorfo. ¿Ok? Que es caracterizada en el segundo componente, se realiza el predominio en la economía orgánica de los tejidos que derivan de la capa mesohermica embronaria. ¿Ok? Huesos, músculos y tejidos conjuntivos. ¿Ok? Por presentar mayor masa de músculo esquelética, poseen un peso específico mayor que los endomorfos. ¿Ok? Entonces vamos a bueno, mostrando esto, ¿Ok? Decimos que los mesomorfos en la clasificación del mesomorfo y sus características de 1 a 2, 2.5 bajo desarrollo del músculo esquelético relativo, diámetros óseos y musculares estrechos. pequeñas articulaciones en las extremidades de 3 a 5 moderado desarrollo músculo esquelético relativo, mayor volumen muscular, huesos y articulaciones de mayor dimensión. De 5.5 a 7 alto desarrollo músculo esquelético relativo, diámetros óseos grandes, músculos de gran volumen, articulaciones grandes, ¿Ok? Y de 7.5 a 8.5 desarrollo músculo esquelético relativo extremadamente alto, músculos muy voluminosos, esqueletos y articulaciones muy grandes. Perfecto. Entonces, vamos acá al ectomorfo, ¿Ok? El ectomorfo, ¿Ok? que se refiere al tercer componente presentando un predomino en formas lineales y frágiles así como una mayor superficie en relación a la masa corporal, ¿Ok? Los tejidos que predominan son derivados de la capa ectodérmica y corresponde a los tipos de longilíneos y asténicos de las otras escuelas descritas anteriormente y poseen un alto índice ponderal. ¿Vale? Ahora vamos a ver las características del ectomorfismo ectomorfismo perdón ectomorfismo del 1 al 2.5 y linealidad relativa de gran volumen por unidad de altura son aquellos individuos que se notan redondos como una pelota como extremidades relativamente voluminosas de 3 a 5 linealidad relativa moderada menos volumen por unidad de altura más estirado de 5.5 a 7 linealidad relativa moderada poco volumen de unidad de altura de 7.5 a 8.5 linealidad relativa de extremidad alta muy estirado con aquellos individuos delgados como un lápiz volumen mínimo por unidad de altura perfecto pasamos así a la penúltima o antepenúltima lámina ok vamos con el método fotográfico ok el método fotográfico fue escrito por Sheldon en 1954 habiendo sufrido modificaciones propuestas por Darnel Parnell y Herbert y Jones también las fotos son tomadas de frente perfil izquierdo y espalda además de medios de estatura y peso corporal utilizando el individuo la menor ropa posible ok y por otra parte la interpretación del tomatotipo a partir de las fotos es demasiado subjetiva y exige gran experiencia por parte del investigador la relación peso-estatura y los somatotipos fotográficos en el libro de Sheldon son de gran ayuda para realizar correctamente la valoración fundamentalmente se busca puntuar el componente mesomorfo por la masa muscular y corresponde y y y corresponde también al componente y el endomorfo por la cantidad de tejidos adeposos ok esta técnica puede ser y resulta útil para el seguimiento de crecimiento pudiendo expresar gráficamente los cambios en crecimiento y en conformación del cuerpo por tanto aunque aislado crecer el valor se usa como un complemento de valor numérico del método antropométrico es utilizado también actualmente solamente en proyectos específicos siendo sustituido en la rutina del método antropométrico ahora si vamos al método antropométrico ok el método antropométrico sustituyó al fotógrafo al fotográfico perdón introduciendo los cálculos de los tres componentes a través del análisis de diámetros perímetros y pliegues cutáneos además de la estatura y del peso ha existido diversas técnicas escritas pero actualmente la más utilizada es la de gel Carter según el manual de Carter que se realizó en 1999 podemos calificar los valores absolutos de bajo que va de 0.5 a 2.5 moderado que va de 3 a 5 alto que va de 5.5 a 7 y muy alto que es más de 7.5 ok la técnica no existe en esta técnica como tal o sea técnicamente no existe un límite superior para las calificaciones pero en estos casos muy excepcionales no han observado valores de 12 o más ok Carter explica que se pueden hallar estas cifras usando tres métodos el método antropométrico que es más utilizado en la actualidad el método fotométrico que es el que se concreta utilizando la observación de una fotocopia estándar del individuo y el valor del consciente de altura raíz cúbica del peso y el método antropométrico más el método fotométrico que es el más fiable en la actualidad solo se utiliza el método antropométrico ya que el método fotométrico ha ocurrido en uso por la complejidad y variabilidad de 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 los observados como tal ok eh para Carter la forma de un individuo no viene determinada exclusivamente por la carga genética sino que también puede influir en otros factores exógenos para modificar el somatotipo y estos factores que influyen en el somatotipo son pues la edad el crecimiento el sexo la actividad física la alimentación el medio sociocultural y también los factores ambientales ok y aunque es susceptible de variación por estos factores la determinación del somatotipo representa un método fiable y fácil de de aplicar para el estudio de las características morfológicas del individuo ok por aquí muchas gracias eh pues muchísimas gracias por su atención por allí si les debo eh les debo las ecuaciones porque hay unas ecuaciones para poder sacar como tal las eh para poder sacar como tal el somatotipo pero no son unas unas eh unas ecuaciones del otro mundo eh por lo menos en la de endomorfia eh se tiene que se utiliza la sumatoria de los pliegues del tríceps subocopular y suprailiaco ok en la de mesomorfia mesomórfico se utiliza la sumatoria de la circunferencia del brazo contraído el pliegue del tríceps la circunferencia de la pierna y el pliegue de la pantorrilla ¿sí? y en la endomorfia eh es un poquito más complejo pero igual eh son unas ecuaciones sumamente sencillas eh donde pues se saca el somatotipo y bueno espero que que haya sido más de utilidad esta exposición que sirva de mucho y pues muchísimas gracias vamos a ver Gracias.